El Museo de Ciencia y Tecnología de Descubre se prepara para recibir a una cantidad importante de personas el próximo lunes 8 de abril, con motivo del esperado eclipse solar, que podrá ser apreciado en la entidad hasta un 92%. Este fenómeno natural, que no se registra desde hace más de 30 años, ha captado la atención de personas de todas las edades, quienes siguiendo las recomendaciones de las autoridades del sector salud, están decididas a presenciar el evento de manera segura. Recientemente, el Museo de Descubre puso a la venta las entradas para que las personas pudieran disfrutar del fenómeno con seguridad, ofreciendo además lentes especiales para el avestamiento. Sin embargo, en cuestión de días, las entradas se agotaron, demostrando el gran interés que genera este evento astronómico. La visita al Planetario del Museo de Descubre ofrece también talleres y mayor información sobre este eclipse, brindando así una experiencia educativa completa para los asistentes. Por cierto, el eclipse de la próxima semana iniciará a las 10 de la mañana con 54 minutos, alcanzando una parcialidad del 92.5% para las 12 horas con 13 minutos del mediodía, para luego concluir a las 1.36 de la tarde. Como parte de las recomendaciones de seguridad, se aconseja no utilizar celulares, ni cámaras, ni telescopios o vinculares sin filtro, esto durante el desarrollo del evento, ya que mirar el eclipse con lentes de sol o placas radiográficas o radiografías pueden causar daños permanentes a la vista. Con edición de Óscar Lueva, me informa para Quiero TV, Rubén Torres Cruz.